Enseguida les presento un sitio web muy simple, pero muy práctico y provechoso, que se llama Brand Colors. La dirección web es https.barra inclinada.barra inclinada.barra inclinada.barrancolors.net Y así se ve. Paletas de colores de empresas famosas, empresas y organizaciones como American Express, Amazon, Android, Angular 10, AOL, Asana, que también es una empresa muy conocida. Si hago clic sobre alguna de ellas, se expanden los colores. Se muestra el color hexadecimal. Si hago clic sobre el color, se muestra el color hexadecimal. Si hago clic sobre el color, se muestra el color hexadecimal. Se muestra el color hexadecimal, la izquierda se muestra el color hexadecimal. Cada uno tiene su color hexadecimal. ...síguen en la parte inferior, cuando hago clic sobre la esquina inferior derecha. Hago clic y me indica que se ha copiado el código hexadecimal. El código de HANS me dice que se copió el código hexadecimal. El código de HANS me dice que se copió el código hexadecimal. Espero que les sirva en su trabajo. Muchas gracias.